Este es el aspecto que presentaba el barrio de la Barquerina en Villaviciosa a primera hora de la mañana. La calle junto al parque fluvial amanecía inundada por el agua. Es la zona más cercana al río Linares y según los vecinos es habitual que quede anegada en días de lluvia y temporal. Se ha cortado la circulación y hasta allí solo se han podido acercar quienes tenían sus vehículos aparcados. El talud colocado junto al río Linares explican e impide ahora que el agua llegue hasta los garajes. Algo que antes era habitual. No han tenido tanta suerte en el interior de la villa donde los bomberos trabajaban para achicar los 30 centímetros de agua que inundaban un aparcamiento. Al parecer hay un fallo con las bombas del garaje y nada, tenemos que achicar con la electrobomba. Hay varios garajes por aquí por la zona que es bastante habitual que se inunden en estas épocas de lluvia.